El huracán María fue la estocada final para las ya afectadas arcas municipales de nuestro archipiélago. Esa precariedad fue reconocida por el primer ejecutivo Ricardo Rosselló, quien anunció que someterá a la legislatura un proyecto para crear el Fondo de Recuperación Municipal, que contará con un presupuesto de 100 millones de dólares provenientes del Fondo General. Sin embargo, para acceder a la otorgación de esos fondos, los municipios tendrán que seguir una serie de pasos que fueron detallados por el propio gobernador. En primer lugar, los municipios van a hacer una evaluación de lo que ha sido su pérdida por ingresos, el descuadre que puedan tener en la caja con la liquidez y los gastos que han tenido producto de la tormenta. Irán hacia el AFAF para poder entonces certificar lo que han sido esos gastos y esa limitación de recaudos. Una vez sea certificado cada uno de los municipios, ello pasará entonces para Hacienda para que se le pueda hacer un desembolso al municipio en la cantidad que sea de los daños identificados. La medida que cuenta con el aval tanto de la Federación como de la Asociación de Alcaldes debe primero ser llevada a votación en la legislatura, donde el gobernador entiende que debe pasar sin mayor complicación toda vez que la sesión culmina el 15 de diciembre. Típicamente tenemos una reunión hoy que se mudó para mañana, por el día de que estaban en Washington. Ahí lo discutiremos, pero tanto el presidente de la Cámara como el presidente del Senado siempre han apoyado a los municipios, así que no veo mayor obstáculo en esa dirección. Asimismo, la Junta de Supervisión Fiscal también tiene voz y voto en el asunto, por lo que Rosselló Nevares dijo que ya pidió a su representante en el ente federal que allane el terreno para que la Junta le dé luz verde al proyecto. Le pedí al representante ante la Junta de Supervisión Fiscal, a Cristian Sobrino, que como están en un proceso de diálogo allá, que se lo comunicara, pero que esto yo lo iba a someter por conducto legislativo. Sin duda alguna, diferente a otras de las medidas que he tomado y las podemos discutir, yo entiendo que esto tiene que tener el aval de la Junta de Supervisión Fiscal. De otra parte, el gobernador dijo que durante el proceso de reajuste del plan fiscal se podría evaluar revertir el recorte de cerca de 175 millones de dólares a los municipios por concepto de subsidios que se había estipulado en el primer plan fiscal, aunque precisó que será difícil llegar a esa determinación. Estaremos en un proceso de discusión para lo que sería el plan fiscal versión 2, que se va a estar dialogando. Nosotros tenemos que entregar un borrador de esa propuesta para el 22 de diciembre. Todo eso va a estar en consideración, pero es importante reconocer que todavía no tenemos mucha de la información que es necesaria para tener una base fija, proyecciones económicas, proyecciones de recaudo, y que va a ser un poco difícil arribar a esa determinación.